Hava soğuk, terin soğumasın. Bizim bu mecbure evliliğimizi mutlu bir yoya dönüştürdüğümüzü sandı. Bırakalım öyle sansın o zaman. Baranımı ilk defa böyle gördüm ben. Gözlerinin içi gülüyor, maşallah. Şükredin birbirinize kavuştuğumuz için. Baran, ¿qué sabes? Dilan, ¿ya ves lo que entiendo ahora? Tia Berivan, ¿qué dijeron, hija mía? Parecía la suegra de la novia. Cyan, vine por el tema del robo. Yo sabía. Zebdet, no hay lugar en el que no haya buscado, pero no pude encontrarlo. Nadie conoce a Rain. Dilan, hace frío. No dejes que tu sudor se enfríe. Anife, ¿no escucha mis palabras, señora Zumbrut? Tia Berivan, esta es la primera vez que veo a mi Baran así. Sus ojos están realmente sonriendo. Gracias por reencontrarnos. Baran, pensó que habíamos convertido nuestro matrimonio forzado en un hogar feliz. Dilan, déjalo pensar así entonces. Hola a todos, las escenas románticas entre Dilan y Baran van en aumento. Fueron a visitar a la tía de Baran, Berivan. Berivan y Azadeh se ofenden, no hablan. La razón es que Azadeh les dijo a todos cuando era joven que Berivan se casaría con un hombre pobre. Por eso se abrieron. Espero que Baran y Dilan duerman juntos en la misma cama como si estuvieran realmente casados. Nos espera un episodio muy hermoso. Espero 1750 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dilan y Baran. Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.